¡Súper Clean! ¡Fanáticos de la limpieza! Como ya de conocimiento público, es el sector de lo que es Laguna Blanca, corresponde a la jurisdicción de Comayo, está aislada por las condiciones del tiempo y por la cantidad de nieve, el cúmulo de nieve que hay, no se puede acceder. De esta situación se tomó conocimiento el fin de semana, el jefe no solamente anotició a la regional, sino también a la fiscalía, y también activó todo el protocolo para que Protección Civil de Provincia empiece a intervenir. Se apeló en principio a varios recursos que se disponían, bueno, no se pudo llegar, no se pudo acceder, la única forma de acceder es por aire, pero hoy por la mañana ya está trabajando la gente de Vialidad Nacional, con maquinaria que entró por Mancué para ver si puede llegar hasta el paraje, y de ahí está el puesto de este señor que ha fallecido, que está a 20 kilómetros de lo que es el paraje en sí. Así que este señor sí estuvo, cuando estuvo nevando, la nevación fuerte lo agarró en el puesto de su hermano, su puesto está a 6 kilómetros, entonces él decidió salir a ver cómo estaba su casa y sus animales, y como la familia no tenía conocimiento de cómo estaba él o si había llegado o no, lo salió a buscar y lo encontró fallecido. Lo que no puede llegar es la fuerza policial al lugar. Exactamente, la fuerza policial no puede llegar, estábamos apelando también a otra jurisdicción que era Mencué, y tampoco pudieron acceder porque están en las mismas condiciones que nosotros, y también a Roca, por Mencué y también a parte de los Menucos, y no ha sido viable poder acceder a ese lugar todavía. No se logró hacer la extracción del cuerpo todavía. Está trabajando para hacer eso, sí. Es difícil, una situación muy difícil. Sí, es muy difícil porque no se puede acceder, por ahí no se dispone ni nosotros ni la justicia, ni tampoco otras instituciones, los medios necesarios como para llegar a ese lugar.